No nada más nos preocupa, nos apura que a nosotros desde el Poder Legislativo haya, no más, estamos hablando que se ha triplicado, no triplicado, hay diez veces más establecimientos de bebidas alcohólicas que escuelas. Es un llamado severo a los presidentes municipales a que pongan orden en este tema, a que pongan un orden en el tema salud en sus ayuntamientos.